hola a todos, soy Bilisario y esto es BillyTube, bienvenidos de nuevo a bike over magnet vale entiendo, no entiendo, espera parecía más simple mi cabeza, ¿sabes? pero ahora, ¿cómo hago? para quitar a Magnus de ahí ostras, empezamos bien rebobinamos Magnus no me sirve para subir por ahí vale y claro, la idea aquí es obvia pero tengo que subir claro, pero si dejo Magnus ahí, ya no puedo moverlo porque no cambio la polaridad del atrayente, sino del imán ¿veis? que no hago nada con Magnus y si lo dejo aquí para llevarme a esta en cuanto lo quite se me cierra que no estoy viendo además a Magnus tampoco lo puedo lanzar, no es que pueda ver mucho con él pero eso no me sirve pero eso no me sirve a ver qué bien empiezo, ¿no? puedo dejar a Magnus Lo suficientemente en el borde Como para lanzarle Sí, puedo Vale, esto es lo que habíamos visto antes Hemos visto que el AC es rojo Así que ponemos Esto es justo lo que he probado yo antes Justo lo había probado en el puzzle anterior ¿Para qué necesito yo? Ah, para subir por este, claro El problema es que caigo más rápido Bien, ahora ya la he liado Y ya la he liado A ver Vale Y esto es Vale, ¿dónde está la trampa? ¿Por qué necesito a los dos? Vale Ya sé, tengo que poner No Y esto es A ver Tengo Que hacer que esta señorita Vale, ni de coña Tengo que poner No A ver Yo entiendo que la idea es Tengo que subir Aquí No sé cómo Luego yo subo con Magnus Cambio la polaridad Cae, pulsa Se pone la plataforma Y pudo Pero no sé Pero no sé cómo No sé cómo Traerla aquí No sé si No sé si No sé si No sé si ¿Hay algún motivo por el que quiera tener esto apagado? Más o menos, ¿no? ¿Sabéis el problema? Me he hecho un lío ahora con los controles cuando lo había conseguido. ¡No! ¡No! Es que no sirvo para la habilidad manual. ¡Vale! Ahora, suelto. ¡Vale! ¡Pillo a Magnus! ¡Vengo! ¡Vale! 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 No sé si me sirvo para frames, para FPS. Wow, muchas cosas. Teamwork. Teamwork makes the dream work. Teamwork new question. Teamwork and for the drive to speed. Wait, what? Bueno, eso ya es Otros me parecen súper fáciles Pero cuando ya tiene que ser Habilidad de manos Ok Una pregunta Ah, oh, what? Wait, what? Wait, what? Vale Ahí Vale Tengo manos Hands of fate O sea, sé lo que quiero hacer Pero otra cuestión es que las manos no me lo permiten Bueno Tengo una pregunta Y como salvo ahora A Magnus Ah, vale Y estos no cambian Realmente quiero intentar meter a Magnus Con o menos Pero Muy bien Más Pero Más Más Tengo Estoy pensando, porque no me cuadra nada. Sé qué hacer en esta habitación, no sé qué hacer en esta. Vale, ya sé qué hacer. Y aquí es necesario lo que hay que hacer. Y esta es súper obvia. ¿Ya? Lo hicimos. Qué bien que nos hemos echado de ese lugar. Aunque no lo podríamos haber hecho sin ti, Uni. Así que, ¿ahora qué? Empecemos nuestra propia fábrica. Imanes y robots trabajando lado a lado. Miraremos por nuestros trabajadores y haremos que sea divertido trabajar allí. Incluso puede que tengamos un billar en la sala de descanso. ¿Y qué haremos hasta la fábrica? ¿Sabes qué? No había pensado en eso. No había pensado en eso. A Uni le da lo mismo. ¡Bien! Skip the factory. Y ahora los créditos. Que obviamente los voy a ver. Y si alguien se quiere ir, yo se vaya allá. Mientras tanto, pues comento. A ver. Ha subido la dificultad en el último... En los últimos... Y grandes especiales a toda su familia. Pero ha subido la dificultad. Pero bueno. Ya veis. En uno he tenido que pedir ayuda. En uno. Poquísimo. Un juego de puzzles. Estoy contento. Porque... Sí que requerían pensar. Hay una palanca, pero voy a dejar que pasen los... Patreos. Patreos. Oh, Dios mío. Si tienes patreos, macho. Vamos por la A. Es mucha gente. Wow. Wow. No me extraña que haya un botón para parar los créditos. Y no. No estoy en ellos. Qué curioso. Parece que aún no hemos terminado la A. Oh, Dios mío. Pero cuánta gente tienes. Ve, 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 ve. Bien. Vale. No me voy a ver todos. Wow. Ah, qué bueno. Es para ir más rápido. FG. No, pero está bien. O sea. Contando que es eso. El proyecto de una persona que ha estado algunos años haciéndolo. Pero es que no es fácil. No es fácil hacer un juego. A ver. Bueno, no es fácil. Es fácil. Si sabes. Pero es laborioso. Es laborioso. Porque hay uno que ha hecho un mod de Hearth of Phenom 4. Es laborioso. Y uno que es 13. Joder. Extras. Selección de nivel y comentario. Vamos a volver un momento. a esto. Ah, creo que era este, ¿no? A que me costó. A que me di ayuda. Sí. Vale. Quiero comprobar como cuánto vuelan los tornillos. Vale. ¿Ves el problema? ¿Ves el problema? Los he barrido todos Con la rueda Vale, ahora lo vamos a intentar Sin barrerlos ¿Me entiendes, no? Ahora los he visto volar Pero si volvemos al original Y haces lo normal Que sería Vengo No la lío Bueno, subo ¿Y qué hago? Bueno, en este caso No los he llegado a barrer todos Pero los he barrido casi todos Espera, voy a ir más lento Ya no quedan arriba Es que ya no quedan Vamos a empezar a hacerlo otra vez ¿Ves? Si dices, bueno Voy con cuidado A ver No ha volado nada A ver No lo ves No lo ves Que seguramente vamos a hacer A ver Y con comentarios Vamos a ver ese con comentario ¿Ves? A la mínima que no lo hagas Ya, desde el principio No puedes ver volar Ah, había un comentario Vale, espera He visto ahora el altavoz ahí This is a bit of a cheeky puzzle But I like it so much That I had to keep it in the game Basically, at some point in development I added a physical lever That you could switch By throwing the magnet into it But I decided to swap it For this spinning fan blade thing It had the same purpose But it also created a crazy physical force When it span around This could lead to fun puzzles Like this one Where you're using the action of the blade To toss the magnet around It's also another level With a cheat in it You might notice That the magnet Is well and truly grabbed By the magnetic field When it flings across the screen That's me Applying some pretty strict forces To the magnet To absolutely guarantee That if you've solved the puzzle The magnet will definitely be grabbed And shoot up Towards the panel Vale Que al principio Había puesto una palanca Pero lo cambió Por esta especie De ventilador Que provoca Esa Esa fuerza brutal Hacia el otro lado Y también explica Que En verdad Te hace trampas En este ¿Por qué? Dice Cuando haces esto Le aplica más fuerza De la que debería Para que si Has conseguido Mandar eso hacia allá Si que Termine en la plataforma Y haciendo bien Lo que tiene que hacer Pero no ves Los tornillos volando Mmm Mmm Pero bien, bien Yo es que Ya habéis visto Ayer cuando estuve jugando Ni se me ocurre Que podía Hacer pa Y pa arriba Así que pues nada Espero que el juego Os haya gustado La verdad es que A mi me ha divertido Me gusta eso Que haya comentarios Esto sabía que existía A ver Vamos a ser el primero A ver si tiene comentario Fíjate Ya se estaban Deshaciendo de los robots Ya están rotos La mayoría Ya están rotos La mayoría No sé si el primero Tendrá Ah si que tiene A ver qué dice Hi Welcome to the Developer's Commentary For Mind Over Magnet I'm Mark Brown The creator Designer And artist For the game First of all Thank you so much For buying Playing And finishing The game I hope you enjoyed it So I made this game As part of my YouTube channel Game Maker's Toolkit Which is all about Game design And one of the Biggest influences On that channel Was listening to The developer's commentary In Valve games Like Portal And Half-Life It was so fascinating To learn about All of the techniques That Valve used To guide players And teach new concepts And create good puzzles It really opened my eyes To the world of game design As a craft And so Many, many years later It felt only right That I should put A similar feature Into my game So as you play Through the game Please use the speaker boxes To start and stop The commentary Oh, and please note That leaving a level Will stop the commentary Thanks And enjoy So this game Was originally Supposed to be A fast-paced Platformer About a metal Character Who can use Magnetism To sail through Speedrunning levels But as is often the case In game development Things changed So at some point I had the idea To make it so That the character Itself Wasn't magnetic But you could pick up A giant horseshoe magnet And now you would be Affected by Magnetic fields And whatnot And that felt Better But having these Two entities Really lent itself To being more Of a puzzle game Than a platformer And so Slightly begrudgingly I changed the game To be the Pure puzzle platformer That you see today Well Well That's it Okay Well 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 We're going to Let's leave it here The truth is That Me has Me has He liked A lot The game Now I'll Let's leave A nice review In steam And I hope You Have A good The game The game Thank you As always As always As always As always A members Of the The channel For their Support Day A day A Mesa A Mesa Año Año Puzzle A puzzle Comentario A Comentario And As always As always As always As always Que os vaya todo muy bien Hasta que nos volvamos a ver Hasta luego